¿Por qué no me has escrito? Quiero saber si está triste o si te encuentras feliz Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me mata con tu silencio cruel ¿Qué trabajo te cuesta poner un par de letras en un límite o papel? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has contestado? ¿Por qué no me has contado si te ha ido bien o mal? Quiero saber si está triste o si te encuentras feliz Que yo desde que te fuiste vivo llorando por ti ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué no me has mandado siquiera una postal? Si sabes que me mata con tu silencio cruel ¿Qué trabajo te cuesta poner un par de letras en un misero papel?